Música Queremos en este momento saludar y valorar como impositivamente que un militante revolucionario que consecuentemente fue que relevó la cultura de nuestro país y que además fue militante del Partido Comunista de Venezuela junto a otra figura importante de las artes además fue una figura importante de las artes de la cultura de la cultura en nuestro país como lo fue César Rengifo que fue militante de nuestro partido y Armando Reverón mañana se han llevado al Panteón Nacional para nosotros es sumamente importante que se valore el aporte que dieron estas figuras a la cultura del pueblo venezolano Música Música Gracias por ver el video.